Quieres soñar, abrir la puerta a tus deseos Quieres hacer en esta vida lo que te gusta de verdad Somos así, no cambiaremos tan fácilmente Porque nos gusta ser rebeldes aunque no quieran los demás Hay tanto por hacer en este mundo, tanto por decir, tanto por cambiar Tenemos que vivir cada segundo, no pierdas tu oportunidad Vamos a seguir locos por vivir, somos el futuro, nos tendrán que oír Vamos a seguir locos por vivir, queremos ser así Vamos a seguir locos por vivir, somos el futuro, nos tendrán que oír Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin Quieres amar, enamorarte a cada instante Quieres que sepa el mundo entero que el corazón no tiene edad Somos así, buscamos gente que nos entienda Para podernos ayudar y hacer los sueños realidad Hay tanto por hacer en este mundo, tanto por decir, tanto por cambiar Tenemos que vivir cada instante Tenemos que vivir cada segundo, no pierdas tu oportunidad Tenemos que vivir cada instante Vamos a seguir locos por vivir, somos el futuro, nos tendrán que oír Vamos a seguir locos por vivir, queremos ser así Vamos a seguir locos por vivir, somos el futuro, nos tendrán que oír Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin Vamos a seguir locos por vivir, queremos ser así Vamos a seguir locos por vivir, somos el futuro, nos tendrán que oír Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin Vamos a seguir locos por vivir, rebeldes hasta el fin